Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Verge Review Esta es una noticia que a muchos le parece impactante o bueno en lo personal a mi si Y Hapilla00 Un hack reconocido, porque? Porque nos ha traído que el tiene el jaybreak desde hace mucho tiempo El nos prometió hace poco que si llegaban a patchar su bug o bueno el exploit que tiene para hacer el jaybreak Nos iba a lanzar el jaybreak para ios 10.2 Pero hasta el momento su jaybreak sigue totalmente funcional Por que? Porque aquí nos muestra que en esta parte que el aun teniendo ios 10.2 puede instalar Cydia Pero no todo eso Osea aparte de ilusionarnos y que probablemente nos dijo que nos iba a dar como de regalo de año nuevo el jaybreak Si llegaban a tapar alguno de sus bugs El nos esta mostrando ahorita o bueno nos trae las capturas de pantalla Que tiene un jaybreak totalmente funcional en ios 10.3 Como el logro esto? En unos tweets anteriores había dicho que la ventaja de no trabajar con nadie Es que no compartía sus bugs Al no compartir sus bugs estos no podían ser vencidos, vendidos o descubiertos Entonces tenemos esperanza amigo En caso de que tu te quieras quedar por necio en ios 10.2.1 ¿Por que por necio? Porque todavía es muy fácil bajar Solo tendrías que ingresar a la pagina IPSW Vamos a seleccionar nuestro dispositivo En mi caso un 6S Vamos a dar click Y como puedes ver todavía sigue siendo firmado el ios 10.2 Y este video te lo estoy grabando hoy sábado Hoy estamos a sábado, el día que sale, el día que esta saliendo Así que amigo, si tienes ios 10.2.1 No lo pienses más Puedes bajar Tienes los tutoriales en la descripción Tanto para subir de ios 10.1.1 a 10.2 Y tanto como para bajar de ios 10.2.1 a ios 10.2 Así que no lo pienses más Pero bueno ¿Qué es lo que nos garantiza que ya tenga un jailbreak para ios 10.3? Si bien todavía estamos en beta Todavía no sabemos cuáles son las funciones nuevas que va a tener ios 10.3 por completo ¿Por qué? Porque apenas acaba de salir la primera beta Tendremos que esperarnos unas 4 o 5 betas más Para decir Oye, ya está estable Oye, ya tenemos aquí un ios completo Y si no llegan a bajar ninguno de sus bugs Podríamos ya tener Garantizar un jailbreak para ios 10.3 Y más adelante cuando salgan a ios 10.3.1 Y alguno de sus bugs sea parchados Él no los podría otorgar Porque nos dijo Yo se los voy a regalar siempre y cuando los pachen Un exploit parchado no le sirve a nadie Porque es una vulnerabilidad que puedes aprovechar antes Pero ya no después Porque es como si cierran la puerta Ya para qué pasas Bueno ¿Pero qué está pasando aparte de eso? Para traerte un poco más amplio Free Apple Theme Es una parte de los dispositivos de 32 bits Él acaba de hacer una declaración De que sigue trabajando La hizo el 26 de Enero Y estamos a 28 me parece Donde nos dice Que si Él se está trabajando Que todavía no le pregunten Cuando va a ser lanzado Porque todavía no lo sabe Y está esperando Poder traernos una versión estable Y más confortable para nosotros Ahí nos dice Que EtaZone O sea Que va a ser un pronto lanzamiento Aún no tenemos fecha Pero nos tenemos que mantener pendiente Y en cuanto al jailbreak de Luca Rodesco Vamos a seguir sus actualizaciones En este momento Pues subo Pues charlateoneando Ya sabes Viviendo la vida normal Pero al mismo tiempo Aquí podemos ver Que nos traen buenas actualizaciones Por ejemplo De este lado Vamos a poder saber Cuando se actualizaron Cuando se subieron Y eso fue hace 3 horas Hace 3 días Hace 4 horas Y hace 3 horas Así que amigo Mantente pendiente Recuerda que cualquier actualización O cualquier cosa nueva La vas a encontrar En este canal Y bueno Mi nombre es Jorge Y yo Yo tengo en el próximo video Gracias por ver el video